Muy buenas tardes, me hacen la señal del control de que ya son las 7 y empezamos a emitir puntualmente aquí en Value School, donde internet aprende a ahorrar e invertir. Voy a comenzar con los anuncios antes de presentar al invitado de la tarde, tarde-noche. En primer lugar, un agradecimiento porque esta semana los alumnos de cuarto de la ESO, eso quiere decir chicos y chicas de 15 y 16 años del Colegio San Luis de los Franceses de Pozuelo, aquí cerquita de Madrid, han recibido charlas, en concreto dos de una hora cada una, sobre educación financiera y en especial sobre la importancia del ahorro para alcanzar nuestras metas. Ya veis que es un tema totalmente nuclear aquí en Value School. Gracias, queremos dárselas a las profesoras de Economía que han hecho posible todo este proyecto de educación financiera en este colegio y especialmente a la profesora Cristina Cachón, que ha sido la impulsora del proyecto. Ojalá, Cristina y compañeras, haya muchos colegios como San Luis de los Franceses que nos lleven allí y aquí extiendo la invitación a los oyentes, si queréis que vayamos al colegio de vuestros hijos, pues llamadnos a info arroba value school punto es y haremos talleres según la disponibilidad de los chicos y lo que los profes necesiten impartir. La semana que viene volvemos a este colegio con charlas sobre dinero, inflación y activos reales y monetarios como forma de mantener el poder adquisitivo a largo plazo. ¿Quién ha dicho que la educación financiera no interesa a los adolescentes? Aquí estamos nosotros. Bueno, pues aparte de este anuncio, quiero recordaros que tenéis la carta de Berkshire Hathaway de BRK, la del 2021, ya traducida en edición de Value School. Me dice Celina al fondo de la sala que ya está el QR apareciendo en la pantalla para que lo sigáis y os lleva al enlace de descarga. Es gratis, es un PDF de 18 páginas en una maquetación que facilita la lectura. Si veis la original es muchísimo mejor, ya os lo digo yo. Y luego queremos recomendar también un curso que tiene mucho éxito en la comunidad de Value School. Es el curso de fundamentos de inversión en dividendos, compañías que pagan dividendos para hacer carteras que os den rentas periódicas que lleguen, en algunos casos incluso, a garantizar ingresos pasivos totales que faciliten la independencia financiera de los ahorradores. Ese sería el objetivo final, no hay por qué llegar a él o no todo el mundo quizá lo alcance, pero desde luego todo eso se explica en este curso que podéis adquirir en la página de formación o siguiendo directamente el QR que aparece en la pantalla. Muy bien, y hoy vamos a responder una pregunta que es tremendamente de actualidad, como por qué está la luz tan cara. Lo hemos notado en el recibo, bueno, ¿qué os voy a contar? Ese es un problema del gobierno también, como sabéis, si seguís la actualidad. Y tenemos a todo un experto divulgador, experto en la materia, que nos va a responder esta pregunta y a las que hagáis desde casa y también aquí en directo. Nuestro invitado de hoy es Manuel Fernández Ordoñez, que es licenciado en física de partículas y doctor en física nuclear. Todo un experto, como digo. Manuel cuenta con 20 años de experiencia en el mundo de la energía, tanto en la investigación como en el sector privado. Es especialista en el sector energético, colabora habitualmente en medios de comunicación y desarrolla una intensa actividad divulgadora, y doy fe de ello porque yo le sigo, en redes sociales y desde su canal de YouTube. En redes sociales y en YouTube se le conoce como The Good Mafo, M-A-F-O, Manuel Fernández Ordoñez. Mafo el bueno. Además, Manuel Fernández Ordoñez es profesor en el Master of Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín. Manuel me ha pedido hacer una pequeña charla de 10-12 minutos tipo TED, aquí el solo ante el peligro en el escenario de Value School, y luego subiré de nuevo y me uniré con él ya a hacer una conversación con un coloquio con vosotros aquí en directo y los que estáis siguiendo desde vuestras casas. Así que yo ya cedo la palabra a Manuel, a quien doy la bienvenida. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias. Y gracias por venir a Value School. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Me tendréis que recordar permanentemente lo del micro porque hago así todo el rato, ¿no? Bueno, insisto, muchísimas gracias. Gracias a los que habéis venido, gracias a los que estáis en vuestras casas viéndolo. Y efectivamente vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Por qué está la luz tan cara? Esta va a ser fácil de responder. La difícil es qué hacemos para bajarla, ¿no? Pero esa es otra. Vengo otro día, si queréis. Pero responderemos a esta. Pero antes, yo antes quiero ir de lo macro a lo micro, ¿vale? De lo macro a lo técnico. Primero quiero hacer una pincelada de lo que es la situación actual del panorama energético a nivel mundial y por qué estamos, dónde estamos y por qué estamos, cómo estamos, ¿vale? Antes de luego bajar a lo más técnico ya, cuando llegue el coloquio, podréis hacer todas las preguntas que queráis. Vosotros, tanto vosotros como los que están en casa y trataremos de responderlas, ¿no? Pero antes vamos a ver un poco la encrucijada energética. Y para eso, a mí me gustaría explicaros lo que es la identidad de Kaya. No sé si algunos sabéis lo que es la identidad de Kaya. Kaya era Yoichi Kaya, un economista energético japonés, que en 1997 publicó un libro donde postulaba la identidad de Kaya. ¿Qué es esta que está aquí? Es una ecuación que por no poner la ecuación, pues la ponemos con circulitos, ¿vale? Pero es una identidad que nos relaciona las variables macro con las emisiones de CO2. Y lo que nos dice la identidad de Kaya, y aquí está, por eso lo he llamado la naturaleza del problema, porque aquí se entiende muy bien cuál es el problema energético a nivel mundial, nos dice que las emisiones totales de CO2 en el mundo, pero lo puedes hacer para un país o para una región, ¿vale? Pero en el mundo dependen de cuatro factores, que son esos cuatro factores que hay ahí. El primero es la población, el segundo es el PIB per cápita, la intensidad energética y la intensidad de carbono, que ahora vamos a ver lo que es cada una de ellas, ¿no? Claro, parece obvio que cuanta más gente hay en el planeta, más CO2 se emite. Ya no por el mero hecho de vivir y respirar, sino porque cualquier actividad económica en el mundo moderno genera CO2. Todo lo que hacemos genera CO2. Cuanta más gente, más CO2. El PIB per cápita, la riqueza per cápita o la actividad económica, más bien, ¿no? Per cápita, pues claro, cuanto más riqueza o más economía tiene un país, pues normalmente más rico es. Entonces, como todo el mundo quiere ser más rico, todo el mundo, todos los países aspiran a tener más PIB per cápita, por definición. La intensidad energética determina cuánta energía tengo yo que consumir para generar una unidad de Producto Interior Bruto. Y ahí se ve lo eficiente que es cada economía. Hay economías que son más eficientes las de unos países que las de otros. Y eso se refleja ahí. Y la intensidad de carbono, y ahora lo vamos a ver, es cuánto CO2 emito yo para generar una unidad de energía. Y ya estoy relacionando la gente con la riqueza de la gente, con la energía que consume la gente, con el CO2 que yo emito para generar esa energía que se consume. Y entonces, si vamos factor por factor, primero es la población. Claro, la población en el mundo, desde el año 1600, pues aquí tenéis la evolución. Y en los próximos años, décadas, no hay ningún indicio que nos diga que esto vaya a parar de subir. De hecho, no va a parar de subir, va a seguir subiendo. Es cierto que sube a una tasa más lenta de lo que subía en las décadas anteriores, pero la población va a seguir subiendo. Por lo tanto, en la identidad de Calla, este primer término va a subir. ¿Vale? En el segundo término, si vemos la riqueza per cápita del mundo, pues el mundo cada vez es más rico. Además, estamos aquí por eso. O sea, a mí particularmente, lo que me preocupa del sector energético no es lo que nos pasa en España, o lo que pasa en Alemania, o lo que pasa en Francia, porque somos ricos al fin y al cabo. A mí me preocupa lo que pasa en Burundi, o lo que pasa en Indonesia, que son pobres. Y tienen que dejar de ser pobres en algún momento. Y para eso, van a tener que generar Producto Interior Bruto. Y nosotros también, pero ellos también, y más rápido que nosotros. Por lo tanto, esto también va a subir. Impepinable. Va a subir. Vamos a la intensidad energética. Aquí ya empiezan las diferencias. ¿Vale? La intensidad energética mide cuánta energía necesito yo para generar un dólar de producto, o un euro, de Producto Interior Bruto. Y aquí ya empezamos a ver las diferencias entre países. Vemos la media del mundo, como desde el año 1990 hasta ahora, bueno, pues ha bajado aproximadamente un 25%. ¿Vale? En los países europeos era más baja. Cuanto más avanzado es un país, menos energía consume para generar Producto Interior Bruto. Primero, porque tiene una economía más eficiente. Y segundo, porque se dedica a actividades económicas que requieren menos consumo de energía. Porque no tiene tanto sector primario y sector secundario. Tiene más sector servicios. ¿Vale? Por ejemplo, Madrid consume mucha menos energía que Cataluña. Por ejemplo. ¿Vale? Y los países, cuanto más pobres son, una economía más ineficiente tienen. Esto hay ejemplos en la historia, todos los que queráis. Pero cuando cayó el muro nos dimos cuenta que la industria rusa, la industria soviética, necesitaba muchísima más cantidad de todo para producir lo mismo. Tenía una industria mucho más ineficiente. Necesitaba mucho más acero para producir un barco. Necesitaba mucha más energía para producir lo mismo, su industria. Tenía una industria mucho más ineficiente. Porque la eficiencia directamente no era un driver que movía su economía. Y esto sí se ve mucho. Entonces esto, bueno, va en la buena dirección. La intensidad energética va en la dirección de que las economías van a ir bajándola. Y esto va en la dirección de bajar las emisiones de CO2. ¿Y qué pasa con la intensidad de carbono? Que, como os digo, es cuántos gramos de CO2 emite mi economía para generar un kilovatio hora de energía o de electricidad, en este caso, que yo utilizo luego en mi economía. Esto lo veis muy bien en los coches. Los coches ahora todos compiten para ver cuándo emite menos gramos por kilómetro de CO2. Pues esto es lo mismo. Y vemos que más o menos, pues, en los últimos 40 años, bastante planita. O sea, ni sube ni baja. Baja un poquito, pero es bastante plana. Por lo tanto, esto es lo que tenemos. Tenemos unas emisiones de CO2 que dependen de una población que va a seguir subiendo. Dependen de una riqueza que va a seguir subiendo. Dependen de una intensidad energética que va hacia la baja, pero no mucho. Y dependen de una intensidad de carbono que más o menos, pues, va igual. ¿Vale? ¿Y esto a qué nos conduce? Nos conduce a esto. A que las emisiones no paran de subir. No paran de subir. Fijaros, desde el año 92, que estábamos en 22, 23, 23 mil millones de toneladas al año, ya estamos en 35 mil. En fin, solo han bajado dos veces. Aquí y aquí. Que podréis identificar claramente. La crisis de 2009 y el COVID. Es cuando han bajado. ¿Pero han bajado las emisiones porque hemos hecho un esfuerzo en materia clínica? No. Han bajado porque se han parado las economías. O sea, no os calenteis la cabeza. Se han parado las economías. Es decir, ¿ha bajado esto? Por eso han bajado las emisiones, porque ha bajado este término. ¿Vale? Y esto nos lleva a la realidad. Y la realidad es esta. La realidad es que la energía primaria que se consume en el mundo, el 83%, siguen siendo combustibles fósiles. Siguen siendo. Por mucho esfuerzo que estemos haciendo los países ricos en la implantación de energías limpias, que hay que hacerlo, por supuesto. Pero en el global del mundo, es un esfuerzo muy minoritario. Y aquí tenéis la realidad. Y de hecho, dejadme enseñaros estos gráficos que preparé el otro día. Consumo mundial de combustibles fósiles. Desde el año 1990. Empezamos aquí. Año 1992. Ahí fue la cumbre de río. La COP 1 del clima. Ahí todos los países del mundo, la gran mayoría, asumieron que teníamos un problema climático y que teníamos que solucionar. Y se comprometieron a bajar las emisiones. Y por tanto, consumo mundial de combustibles fósiles. ¿Qué pasó después de la cumbre de río? Esto hasta el 97. Ya habían subido bastante. ¿Qué pasó en el 97? El protocolo de Kioto. La COP 3. Y ahí seguían todos muy preocupados con el objetivo de bajar las emisiones. Bueno, pues, ¿qué pasó después? Esto. Ahí fue la crisis. Por eso bajaron. ¿Vale? Coincidió con la COP de Copenhague. ¿Vale? ¿Qué pasó después de ahí? Pues nada. 2015. La COP de París. El acuerdo de París. Todos los países del mundo preocupadísimos. No solo vamos a limitar a dos grados. No, no. Muy por debajo de dos grados. Y a poder ser uno y medio. Con la trayectoria que llevabais, igual podíais haber acordado otra cosa. Porque para arriba. COP de Madrid. ¿Vale? COP 25. Y luego ya, efectivamente, el COVID. El último dato no es real. Lo he puesto yo porque no ha salido todavía el dato de emisiones del año 2021. Pero vamos, con la reactivación de la economía va a ser parecido. Lo he puesto un poquito más bajo que el del 19, pero va a andar ahí. Esta es la realidad. O sea, COP tras COP... Los políticos van por un lado y la realidad va por otro. Y eso es así. Como lo podéis ver en los datos. Y esto nos plantea un problema. Que es el siguiente. La misma gráfica de antes. ¿Vale? Os la pongo. La misma. Pero, claro. Horizonte 2050. ¿Por qué os pongo esto? Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es emisiones cero en 2050. Ese es el objetivo. Pero, claro. Os lo quiero poner así. Porque visto así, uno se percata de la magnitud de a lo que nos estamos enfrentando. Estamos emitiendo del orden de 136... O sea, estamos consumiendo 136.000 teravatios hora de combustibles fósiles al año. La unidad da igual. 136.000. Y hay que bajar a cero para el año 2050. De aquí al 2050 hay 10.100 días. Si hay que bajar 136.000 en 10.000 días, pues te tocan a 13.000 al día. 13,5 teravatios al día te van a tocar. 13,5. ¿Qué es lo que hay que hacer? 13,5 teravatios hora al día. O sea, España consume 255 teravatios hora en todo el año. Hay que bajar 13 al día. Para que os hagáis una idea. 13 teravatios hora al día es poner una central nuclear cada día y medio desde aquí hasta el año 2050. Una al día. Tarda 10 años en construir una. Es poner 2.200 molinos eólicos de 2,5 megavatios al día. Es poner 11 millones de paneles solares al día. Y si hoy no pones 11, mañana tienes que poner 22 millones. Y si mañana no los pusiste, he pasado 33. Y si hoy no pusiste 2.200 molinos, mañana 4.400. Y la empresa más grande del mundo, que es Vestas, fabrica 12 molinos al día. Y tienes que poner 2.200 al día. Entonces, claro, cuando uno ve esto, dice... O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? No es que la gente muchas veces me dice... No, es que, claro, los pronucleares sois antirrenovables. No, 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 al revés. Lo que te estoy tratando de transmitir es que ni con todas las renovables que quieres poner, ni con todas las nucleares que quisieras poner, si quisieras poner alguna, que no llegas, que no vas a llegar. ¿Y por qué os digo esto? Os lo digo por una razón, nada más. Que es la siguiente. ¿Por qué estamos fallando? ¿Por qué estamos fallando? Y estamos fallando por lo siguiente. Porque el sistema energético tiene que ser un equilibrio entre los tres vértices de este triángulo. Que es lo que el profesor Mariano Marzo llamaba el trilema energético. ¿Por qué un sistema energético tiene que ser sostenible medioambientalmente? Obviamente, por eso lo hacemos, ¿no? Y porque sostenible medioambientalmente te baja el último de los términos de la identidad de calla. ¿Vale? Pero tiene que ser sostenible económicamente. Porque el segundo término, que habla del PIB per cápita, tiene que seguir subiendo. Y tiene que asegurar la seguridad de suministro. Porque el segundo término del PIB per cápita tiene que seguir subiendo. De nada me vale tener un sistema energético que sea muy sostenible medioambientalmente, si no me asegura el suministro, o no sostenible económicamente. Nos podríamos poner todos a dar pedales. Ahora mismo en España va a producir luz, pero eso de qué no sirve. De nada. No puedes asegurar el suministro. O sea, no puedes hacerte un Polonia. Tengo un sistema robusto y muy seguro, pero es todo carbón. Que emite 800 gramos de CO2 por cada kilovatio hora. No vale. No nos vale. Ya no nos vale. Y un sistema que sea muy barato, pero no asegura aquello ni esto, pues no existe. Fundamentalmente, salvo el carbón. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todas las políticas que venimos haciendo en los últimos años, esto que debería tener un equilibrio en torno al baricentro del triángulo, solo estaba moviéndose hacia aquí arriba. Olvidándose de los otros dos vértices. O sea, hemos implantado energías que en su inicio eran muy caras, olvidándonos completamente de esto. Pagando energías a 10, 12, 14 veces lo que estaba el mercado eléctrico. Entonces, estamos fallando porque en algún momento en el camino hemos confundido los fines con los medios. En algún momento hemos decidido que el fin era instalar energías renovables. Y nunca fue el fin. El fin fue bajar las emisiones. Y para bajar las emisiones te vale cualquier tecnología que te ayude a bajar las emisiones. El resto son dogmatismos y cumplir una agenda política. Y por eso estamos fallando. Porque la realidad no sigue las agendas políticas. Porque no vas a ir a Burundi a decirle que se preocupen por el clima. Es que el mundo no funciona. Por eso estamos fallando. Y porque estamos apostando todo al caballo de la mitigación. Y estamos fallando. Y deberíamos empezar a apostar ya, también, al caballo de la adaptación. Vemos por hecho que no vamos a conseguir el net cero en 2050. Porque a lo mejor algún país del mundo lo consigue. De hecho, alguno ya casi es net cero. Pero en el global del mundo y el problema de las emisiones es un problema global. No es un problema local. Y aquí está el problema. De nada vale que en España hagamos un enorme esfuerzo. Si en el resto del mundo no lo hacen, porque es un problema global, pues no vamos a conseguir los objetivos. Y al final tenemos que apostar al caballo de la adaptación. Dar por hecho que las consecuencias del cambio climático van a producirse. Y tratar de apoyar a aquellas sociedades menos adaptadas a que se vayan adaptando. Porque al final las consecuencias del cambio climático son consecuencias que van a afectar más a aquellas economías más pobres que estén menos adaptadas. Y esto es una realidad que se ve en los datos de cualquier catástrofe natural. Ya sea un huracán, un terremoto o lo que sea, afecta muchísimo más a los países pobres que a un país rico. Y si no, no tenéis más que ver cuando pasa un huracán por Estados Unidos o cuando pasa por Haití. Y no os dejéis engañar cuando dicen, no, es que los huracanes ahora son muchísimo más destructivos. No, son más destructivos porque hay mucho más PIB acumulado en las costas. Y entonces claro, cuando te haces los números de cuánto destruye, pero si los corriges por PIB a años anteriores, no son más destructivos. Y desde luego matan mucha menos gente que antes. En Estados Unidos, en Haití no, claro. Será por algo. Entonces yo creo que hasta aquí para enmarcar lo que es el panorama energético mundial. Y yo creo que ahora podemos hablar, Luis, de lo que queráis y vamos directamente, si queréis, al tema de la luz o al tema de lo que queráis. Bueno, pues interesantísimo. Desde luego podéis aplaudir, claro que sí, la charla que nos ha dado. Muchísimas gracias. Sí, adelántala, por favor. Yo paso por, no, no, paso por detrás de ti. Son reglas del escenario. No quiero yo cruzarme por delante de ningún compañero y ahora me siento. A ver, yo tengo preparadas unas preguntas para la entrevista, pero desde aquí, ya os digo, a los que estáis en la sala y también a los amigos, que veo que hay ya varios de Colombia. Voy a saludar a Ann y a Juan David, que nos siguen desde allá. Dicen que allá no está la energía muy cara, pero que quieren estar aquí para aprender. Os digo, casi desde aquí podéis levantar la mano y yo os doy el turno de pregunta para que habléis directamente con Manuel. Bueno, pues fenomenal, Manuel. Vamos a ir con la primera luz, entonces, la primera pregunta, perdón, ¿por qué está la luz tan cara? Bueno, la respuesta es muy simple. La luz está muy cara porque nuestro sistema de producir electricidad depende fundamentalmente, no fundamentalmente, pero depende de una materia prima, que es el gas, que en los últimos meses ha subido mucho, viene subiendo ya desde hace aproximadamente un año casi, desde abril, mayo del año pasado, ya viene en una trayectoria ascendente muy clara, que se ha radicalizado esta subida de precio con la invasión de Rusia a Ucrania y se nos ha puesto el gas que ha tocado los 300 euros el megavatio hora algún día. Ahora, a vuelta a bajar, están en el entorno de los 100, pero fundamentalmente eso es lo que ha ocasionado que el mercado mayorista de electricidad esté dando unos precios altísimos. Llevamos ya un montón de meses, 5 o 6 meses, que no bajamos del entorno de los 200 euros cuando es un precio muy anormal, cuando lo comparamos con los últimos años. Bueno, acabas de mencionar mercado mayorista y me ha venido a la cabeza un término que se escucha mucho en algunas cuentas de Twitter, en los ministros de este gobierno, hablo del de España, que es el mercado marginalista, que no es lo mismo y siempre se dice el mercado marginalista está o es la raíz del problema, porque dicen que es demasiado caro, nos está obligando a pagar la energía demasiado cara y ahí es donde hay que intervenir. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en parte. Yo creo que el mercado marginalista no tiene ningún problema, es decir, el mercado está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. El mercado está arrojando un precio correcto, lo que pasa es que una de las materias primas que te marca precio en el mercado está muy caro. Lo raro sería que el mercado no diera un precio caro cuando está marcando precio la tecnología más cara. Yo creo que el mercado funciona correctamente y ya ha funcionado bien, nadie se quejaba del mercado hace 3 años cuando daba precios de 40 euros. Bueno, había gente que se quejaba, pero el mercado ha dado precios bajos y el mercado marginalista tiene una particularidad, primero que todos los mercados son marginalistas, es decir, mercado marginalista es un pleonasmo. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona este tipo de mercado? Ahora lo explicamos, ¿no? ¿Cómo funciona el mercado marginalista? Pero todos los mercados son marginalistas. La lonja del pescado es un mercado marginalista. La bolsa es un mercado marginalista. ¿Cuánto vale tu acción que compraste hace 3 años? A lo que se venda la última hoy. Eso vale tu acción. Eso es un mercado marginalista, ¿no? El mercado marginalista asegura al consumidor que el precio que sale de ese mercado es el menor que podría haber salido. Cualquier otro mercado daría un precio todavía mayor. Lo que pasa es que cuando ellos hablan de intervenir el mercado, lo que pasa es que no quieren un mercado. Lo que quieren es intervenir el mercado y decidir cada tecnología que aparece en el mercado cuánto tiene que cobrar. Pues tú, la solar, te voy a pagar tanto, tú te voy a pagar... Quieren hacer una auditoría de costes y pagar según los costes. Pero eso era lo que hacía Franco. Es decir, a eso no le llamemos mercado. Eso era el marco legal estable. ¿Podemos volver a eso? Podemos volver a eso. Pero se tiene otros problemas de inversión, etcétera, que podemos comentar. Pero si quieres, vemos cómo va el mercado. Tú puedes pasar. ¿Quieres mostrar las diapositivas? Sí, yo creo que mejor mostramos la... Porque aquí yo tengo una que muestra el mercado mayorista, pero yo creo que si la vemos interactivamente... Pero te hago una pregunta antes, porque acabas de mencionar a Franco y tal y cual, porque una de las propuestas que se hace desde el gobierno aquí en España es que tener una eléctrica, nacionalizar de nuevo, el sector de la energía sería una solución al problema. ¿Qué opinas? No, en absoluto. En absoluto, porque al final ellos hablan de una comercializadora eléctrica nacional. La comercializadora tiene que ir al mercado mayorista a comprar electricidad o algo. Por ahí no solucionas el problema. Y si tú lo que quieres es nacionalizar la producción, pues puedes nacionalizar toda la producción. Pero tienes que nacionalizarla toda. Porque si dejas algo fuera y esa que queda fuera tiene que ir al mercado a comprar las materias primas, el precio que te va a dar es el mismo. Y si la nacionalizas toda y tú quieres poner la luz a 50 y el gas está a 300, pues ¿qué vas a hacer? Subvencionar la diferencia, ¿no? O sea, al final estamos en las mismas. La luz va a seguir igual de cara. Otra cosa que tú decidas a la gente, cobrarle menos por la luz. Pero entonces la pagarás vía impuestos. Y eso tendría... Daría como lugar un déficit de tarifa que es un término que ya hemos vivido y se ocultaría ese déficit a impuestos o deuda o de alguna manera se acabaría pagando. Bueno, esta es la diapositiva. Sí, a mí me gusta además de mostraros las cosas, me gusta ir directamente a las fuentes para que vosotros luego sepáis dónde buscar los datos para buscar vuestra información. O sea, yo siempre lo digo. Yo cuando hablo de energía nuclear siempre digo, oye, yo os doy las fuentes de todos los datos. A ver si Greenpeace hace lo mismo cuando os habla. Entonces, aquí tenéis, vamos a la página de Omie. Omie es el operador del mercado eléctrico. Y aquí, fijaros, es el día 23, la hora de las 7. Es ahora mismo. Es esta hora. ¿A cuánto se está cruzando la electricidad ahora mismo? En directo. Entonces, ¿cómo funciona el mercado? El mercado funciona de la siguiente manera. Mira, tú tienes unos productores de electricidad que ofertan su energía al mercado. Y la ofertan al precio que quieren. Ahora veremos por qué ofertan a unos precios y no a otros. Pero fundamentalmente ofertan a razón de sus costes variables. Entonces, se empiezan a ofertar. Y aquí veis que hay un montón de energía hasta 25.000 megavatios hora que se venden a precio cero. La regalan. Dicen, la regalan. A precio cero. Y luego empiezan a entrar productores cada vez más caros. 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 Y así se construye la curva de oferta. Aquí están todos los productores de España que van al mercado. Perdona, un inciso. Entran es porque se paga un precio que ya les compensa a ellos meter su energía. Entiendo yo. No es que entren por turno y nada de eso. No, no, no. Ellos hacen una oferta al mercado. Yo mi planta mañana voy a vender. Yo tengo una planta de gas. Y mañana a las 7 de la tarde voy a vender. 1.000 megavatios hora. Los voy a vender a 35 euros. Y entonces metes una oferta de 1.000 megavatios hora a 35 euros. Y te caen un punto por aquí, donde sea. Y el resto de plantas de España, todas hacen lo mismo y se construye la curva de oferta. Y luego por otro lado, Luis, si le haces clic aquí. Esta de aquí. En compra. Claro, pues se construye la curva de compra. Lo mismo. La gente dice, oye, yo muy cara no quiero nada. Si me la dejas más barata, pues ya quiero más. Si me la dejas más barata, quiero más. Si me la dejas más barata, quiero más. Y se construye la curva de demanda. Y donde se cruzan la demanda y la oferta, pues por definición es el precio. Esa es economía básica. Son las curvas de oferta y demanda. Tan básica no será, porque el 80% del Parlamento no la entiende. Claro, esta curva. Tan básica no debe ser. Pero efectivamente, este es el punto de corte. El último megavatio hora que se cruza es el que marca el precio de todos los demás. ¿Vale? Por eso se llama marginalista. El productor marginal da el precio. Ahora hay aquí un matiz, ¿vale? Que os quiero comentar. Ahora llega Red Eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico. Y puede decir, puede haber restricciones técnicas. ¿Qué quiere decir? Os voy a poner un ejemplo absurdo, pero para que se entienda bien. Imagínate que todos los que quieren producir electricidad están en Galicia. Y todos los que quieren comprar están en Andalucía. Pues eso no puede ser. Por restricciones técnicas de la red. No puede ser. Entonces, a esta curva, ahora entra Red Eléctrica y hace sus ajustes técnicos. Se le dice hasta Central. No, pues tú no puedes vender porque entonces el nodo tuyo de electricidad tienes que parar tú y arranca tú. Y hay unas... Entonces, si le das a esta, si activas estas dos, Luis... Vale. Junto con las otras, ¿no? Exacto. No apagó ninguna. Sí, sí, todas juntas. Ahí están. Claro. Lo que hace Red Eléctrica es, si puedes el ratón encima para que se iluminen todas, ahí está. Esta era la curva original, pero luego Red Eléctrica, la curva de oferta, que es la que modifica, es la roja. Esta es la final. Y claro, la roja lo que hace es coger la azul y la desplaza hacia la derecha hasta que se crucen. Y este es el precio de verdad que se cruza. ¿Vale? Que es siempre más alto, claro, porque estás expulsando a gente que ofertó más barato. ¿Vale? Y entonces, pues este es el corte de ahora mismo, que son, pues yo qué sé, 200 y pico euros o 200 euros más o menos al megavatio hora. ¿Vale? Ese es el corte. Entonces, ¿dónde empiezan las falacias? Aquí. Y aquí lo vais a ver muy bien. La primera es esta. Decir, claro, es que se pagan a todos al precio del más caro. Bueno, es una forma de verlo. Yo lo veo de otra manera, que es como si un mercado marginaliza. No, perdona. O sea, el último que entra es el más barato de todos los que se quedan fuera. ¿Vale? Cualquier otro cruce hubiera sido más caro. Esa es la primera. Y la segunda, y aquí está la gran falacia, es decir que todos estos que ofertan a precio cero, tienen costes cero. Y ahí es donde viene el concepto este de los windfall profits. Te voy a preguntar por ellos, los beneficios caídos del cielo, que creo que esa es la traducción que utilizan. Claro. Y además que los califican como groseros, beneficios de las eléctricas. Exacto. Windfall profits. ¿Por qué? Porque dice, claro, como este señor oferta cero y se va a llevar 200, pues claro, es que tiene 200 de beneficio. Dice, este señor oferta cero, pero no tiene costes cero. Este señor oferta cero porque sus costes variables son muy bajos. Por ejemplo, una central nuclear o una renovable, una eólica, una solar. Si hay viento, sus costes variables son prácticamente cero. O sea, una vez que tiene la inversión hecha, lo que quiere es funcionar todo el rato. Una central nuclear igual. Sus costes variables son muy bajos con respecto a los costes de capital. Por tanto, lo que quiere es estar todo el rato funcionando. Él oferta cero porque sabe que el corte no va a ser cero. Cambiemos de mercado. No tengamos un mercado marginalista. Pongamos un mercado pay as bid. Dice, no, no, tú vas a recibir lo que ofertes. Vale. ¿Vosotros creéis que estos van a ofertar a cero? Ya no ofertan a cero nunca más. ¿Qué van a hacer? Pero vamos, si esto es de primero de manual. ¿Qué hacéis cuando queréis vender algo en Wallapop? ¿Qué hacéis cuando queréis vender un piso? Ver cómo están los pisos de la zona. Te metes a ver cómo están los pisos y pones un precio igual. Si lo quieres vender rápido, vas un poco por debajo. Y si te da igual, pues pones un poco más alto. Es decir, ¿qué estás haciendo? En un lenguaje un poco más técnico. Estás intentando adivinar cuál va a ser el precio del marginal. Para ofertar más o menos en el marginal. ¿Qué va a hacer la nuclear en este momento? Va a decir, bueno, pues mañana el gas se va a costar más o menos 160. Pues va a poner el mercado a 300. Pues voy a ofertar a 280. Y metes la oferta a 200 y ya no la metes a cero. La metes a 280. ¿Qué pasa con eso? Y está ahí un montón de literatura. Yo tengo un artículo escrito con por lo menos 10 estudios técnicos sobre este tema. Un mercado pay as bid va a dar siempre un precio superior a un mercado marginalista. ¿Por qué? Porque la gente se equivoca. Haciendo las ofertas. Va a haber veces que la nuclear va a decir, a mí me voy a meter a 280. Y a última hora bajo el gas y te has quedado fuera. Y te has quedado fuera y ha entrado un gas más caro que tú. Entonces, el precio va a ser superior en un mercado pay as bid. Hay mucha literatura al respecto de esto. Entonces, la discusión aquí de los políticos no es mercado marginalista, mercado pay as bid. No está ahí la discusión. La discusión está en mercado sí o mercado intervenido donde a su vez yo lo que van a cobrar. Pero entonces ya no es un mercado. Claro. Y encima hay un grado de perversión más. ¿Qué es que estás haciendo con las nucleares? Que ofertan a cero en el mercado y por lo tanto toda la curva de oferta te la están moviendo hacia la izquierda. Es decir, te bajan precio porque ofertan a cero. Igual que las renovables ofertan a cero y te bajan precio. A las tecnologías que te están bajando precio, encima les pones impuestos. Pues claro, generas una perversión en el mercado que al final estás castigando al eficiente por culpa del ineficiente. La demanda de energía es inelástica, claro, por supuesto. ¿Qué es lo que te está diciendo el mercado aquí? Lo que te está diciendo el mercado aquí, si esto fuera un mercado rápido, lo que te está diciendo el mercado es, deja de usar gas. Tienes que dejar de usar gas porque es lo que te está matando, el gas. Claro, ¿cuál es el problema? El problema aquí es que el gobierno, y una vez más, por cumplir una agenda política y no es el único de Europa, te plantea un plan nacional integrado de energía y el clima donde la base del sistema energético español es el gas. Y prefiere cerrar las nucleares y dejar el gas. Y Alemania prefiere cerrar las nucleares y dejar el gas y el carbón. Y esto no tiene ningún tipo de lógica, ni económica, ahora mismo, ni económica, ni mucho menos climática. Sin embargo, te lo venden como excusa para el clima. Yo no sé de verdad. Y no tiene ningún tipo de lógica. Y aquí están los orígenes de las falacias del mercado. De hecho, Manuel, en tu cuenta de Twitter, lo comentas cada dos por tres, Alemania está quemando carbón como nunca en su vida. Y subiendo las emisiones de una manera, luego veremos, insólita. Muy bien, ¿quieres que volvamos al PowerPoint? Sí, yo creo que sí. Bueno, si hay más preguntas, yo creo que la del mercado... Yo creo que está bastante bien explicado, porque luego te iba a preguntar por el PVPC. Ah, bueno, eso es el... Claro, por el precio de la electricidad en nuestras casas. Claro. Eso es otra guerra, aparte de esto. Claro, porque eso es el precio mayorista. Es el precio mayorista. Pero lo que pagamos en la factura no es este precio. Claro, una pregunta que me suelen hacer es decir, oye, ¿quién compra esta electricidad? Claro, yo no la puedo comprar. No, no. Claro, ¿quién compra esa electricidad? Esa electricidad la compran las comercializadoras que luego te la venden a ti en tu casa. Perdón, hablamos de Iberdrola, Gas Natural, en el caso español... Bueno, hablamos de cientos de ellas. Ah, hay más entonces. Hay muchísimas comercializadoras, el negocio de la generación es libre, estoy intentando aguantar la risa, es libre, ¿vale? Es decir, la ley 54 del 97 dice que el negocio de la generación de electricidad es un negocio liberalizado, pero luego el gobierno te pone un plan que te dice qué es lo que tienes que instalar en España, claro. Eso es lo libre que está. El de la distribución y el transporte es un negocio regulado porque es un monopolio natural y el de la comercialización es un negocio libre también. Entonces tú puedes contratar con la comercializadora que tú quieras en tu casa. O sea, tú puedes contratar con las grandes que son Iberdrola, Endesa, Naturgi, Repsol... Y luego han entrado, han empezado a entrar las compañías Petrol, Repsol, Cepsa, ahora también te venden luz, pero hay muchísimas otras independientes y más grandes, más pequeñas, de muchísimos tamaños, que lo están pasando muy mal por culpa de estos altísimos precios. Oye, entonces, mira, ya abundando en el PVPC, porque hasta hace poco esa era la tarifa, te seguía a ti y a otras cuentas, que era la más económica, salía más a cuenta. Correcto. Pero de repente en el PVPC se han ocurrido todos los problemas. Vamos a volver a la presentación. Yo he sido de los consumidores, que de repente he visto, me veía viendo diariamente las horas de la luz y viendo que los precios eran disparados y el PVPC me dejó de ser una buena opción. Antes de pasar al PVPC, aquí veis una gráfica de los precios del mercado mayorista desde el año 2007, siempre en el entorno de los 50 euros. Claro, cerró el 21 en ciento y pico y, como os decía, llevamos sin bajar de 200 seis meses. Es decir, si el mercado marginalista funcionara mal, también funcionaría mal ahí, cuando daba precios de 40. O daba precios de 33, como el año pasado, hace dos años, que dio un precio de 33 de media de todo el año. Oye, Manuel, un apunte. Esto, el PVPC, yo hablo de mi experiencia como consumidor, de un hogar. Pero las empresas que producen también están pagando electricidad. Mi pregunta es, ¿están pagándola igual de cara que yo o tienen alguna especie de convenio distinto? Porque esto afectará igualmente, bueno, estamos viendo parones en las cadenas de suministros, empresas a las que ya no les compensa seguir fabricando este producto. Los costes energéticos se han multiplicado. Y ya no solo los de la luz, también, los que vais a echar gasolina, lo habéis visto, ¿no? Y el gas, bueno, pues porque la TUR, la tarifa de último recurso, que si no tenéis TUR en casa, poneros TUR, por lo menos hasta junio, porque está recapada por el gobierno, porque yo tenía el gas en casa a 4 céntimos el kilovatio hora y me llamaron el otro día para decirme que me lo subían a 17. Y dije, no, no, esperad que ya me cambio a TUR. Y te cambias a TUR, que sí, que sigue estando a 4, porque está regulada por el gobierno. Yendo al PVPC. El PVPC es la electricidad en vuestras casas, podéis tener dos modalidades. O estáis en mercado libre o estáis en mercado regulado. En mercado libre, lo que negociéis con vuestras comercializadoras, ¿vale? Y en mercado regulado, pues está regulado por el gobierno. ¿Por qué todos estamos en mercado regulado? Estábamos en mercado regulado. Fijaros, aquí tenéis el precio PVPC, que es el precio voluntario al pequeño consumidor. En mercado regulado, para que nos entendamos, he sacado desde el año 2017. Que es la línea amarilla. Hasta junio del año pasado que la ministra cambió las tarifas del PVPC, ¿vale? Que sería este momento. Fijaros, la línea aquí que marco, la línea horizontal, que está más o menos en 17 céntimos, 170 euros megavatio hora, 17 céntimos de euro el kilovatio hora, es un poquito la media de lo que se pagaba en mercado libre, ¿vale? Claro, comparado con el PVPC era carísimo. Carísimo. Entonces, todos estábamos en PVPC. Aquí veis la evolución. Mira, este pico. ¿Qué es este pico? ¿Sabéis identificar este pico? ¿Por qué subió ahí? Filomena. ¿Vale? Que se puso a la luz. ¿Os acordáis que durante un día, un día, se puso al mercado mayorista a 95 euros y no se habrá hablado de otra cosa en los medios? Televisión, los ministros, que si el jamón de jabugo, que si el champán a precio de agua, que si os acordáis de todos los símiles para el mercado. Un día a 95. Mirad después. Y ahora no, ya no sale en la tele el precio de la luz. Mira dónde está. ¿Vale? Entonces, claro, antes tenías Mercado Libre a 0.17. Era carísimo, pero ahora a 0.17 que los pillara. 0.17. Ya no los pillas nadie. Te están ofreciendo Mercado Libre a 30 céntimos, a 20 y muchos céntimos. O sea, aquí. Ya no los pillas. ¿Vale? Entonces, el PVPC antes era lo más barato. Ahora ya no. O sea, no se puede estar en PVPC mientras esto no baje. Bueno, a ver, para los que estáis viendo el vídeo, me dice mi compañera Celina que ya me he salido del plano hace un rato, pero esta voz soy yo. Yo estoy aquí, me veis la mano. Voy a lanzar preguntas desde el chat, que eso está on fire, como lo llaman. Ahora mismo soy 130 y 7 viendo la emisión. Y vamos a pasar algunas de las vuestras. Seguid mandándolas, por favor. La primera. ¿Es la energía nuclear la solución? Dice Felito 30. No hay una solución. O sea, aquí no hay soluciones mágicas. La energía nuclear es parte de la solución de un mix energético equilibrado que tenemos que tener de todas las energías que nos ayuden a ir en la dirección que queremos, que es la de una energía barata, una energía estable, que asegure el suministro y que no emita gases de efecto invernadero. Es una más de todas las que tenemos. Te paso a otra. De Juan. Dice, hola, entonces el problema es que va ligado el mercado del gas con el de la electricidad. ¿Se podría separar para que no vaya ligado? Claro. Eso es un poco en lo que están ahora mismo discutiendo en Europa. ¿Cómo sacar el gas del mercado? Pero es muy difícil. Es muy difícil sacarlo. Por ejemplo, una de las propuestas que hay es subvención al gas para que el gas baje su precio. Eso va a hacer bajar todo el mercado solo subvencionando la parte del gas y llévala a déficit de tarifa o ya veremos cómo se paga, ¿no? Pero bajas la energía. Pero claro, no es una solución de mercado. Es una solución de intervención absoluta del mercado que tiene que ser temporal. Pero, una vez más, no confundamos que una materia prima esté muy cara en el mercado con que el mercado no funciona. El mercado está funcionando perfectamente. Lo que te está diciendo es que el gas está caro, por si no te habías dado cuenta. O sea, el mercado está funcionando perfectamente y está dando los precios que tiene que dar. Lo que pasa es que los precios son muy caros y esto no hay país que lo aguante. Bueno, yo es que yo no sé, de verdad, Manuel, cuánto tiempo vamos a poder aguantar así. En fin, Juan David Bejarano pregunta también, la pongo. ¿En España hay legislación para la autogeneración de energía eléctrica en los hogares? ¿Puede ser una solución? Sí, desde luego. De hecho, el autoconsumo con paneles solares, aquel que lo pueda hacer, quiero decir, que tenga una casa con superficie suficiente en el tejado para autoabastecerse, desde luego es altísimamente recomendable porque puede reducir tu factura tras un periodo de amortización que no es muy grande y con los precios que tiene la electricidad, pues se amortiza muchísimo antes. Y desde luego es muy recomendable y en España tenemos, a pesar de tener la cantidad de sol que tenemos, tenemos muy poco autoconsumo comparado con otros países como Alemania, que tiene mucho más autoconsumo que nosotros, con una energía solar mucho menos eficiente que la que podríamos tener nosotros. Luego eso tiene otros problemas, como que tenemos un sistema eléctrico que tiene ingresos variables con costes fijos y si todos nos vamos a autoconsumo, a ver quién paga los costes fijos. Los cuatro que nos quedemos nos van a sangrar, claro, pero ese es otro problema. Bueno, amigos de YouTube, voy a dar paso ahora a preguntas si hay en la sala y también de las que tenía yo preparadas para Manuel, luego meto más vuestras. Esta diapositiva, Manuel... Es PVPC, pero no entraré, o sea, si no hay preguntas no... Bueno, pero yo te quiero preguntar, vamos a decir adiós al PVPC, va a quedar, porque yo he escuchado y he leído en alguna cuenta de Twitter, quizás en las tuyas o en la de gente que recomiendas, que pudiera quedar como para hogares con ingresos bajos, una especie de bono social, una especie de tarifa... Sí, es que hay una paradoja que es que a mí me parece increíble que esto todavía nos haya hecho algo. Insisto, el mercado libre... Yo me cambié el otro día a una tarifa de Naturgy Compromiso, y lo digo porque era la más barata y tanto lo publicitamos que ya colapsamos Naturgy y ya la han quitado. Porque era a 14, estaba aquí abajo, a 14. Y me cambié la semana pasada. Claro, y aquí viene, fijaros el grado de perversión de esto. La gente vulnerable, la gente que tiene derecho al bono social, o sea, los que no tienen dinero para pagar la luz, tienen que, por ley, estar en PVPC. Entonces esta gente está aquí arriba. Y luego sí, les hacen un 60% de descuentos de la tarifa. Da igual, están pagando más que yo. Eso no tiene sentido. Eso hay que hacer algo, pero bueno, ya había que haberlo hecho hace meses. Madre mía. Bueno, otra pregunta sobre la factura de la luz y los precios. Yo quiero preguntarte qué estamos pagando realmente en la factura de la luz, porque también muchos os dedicáis a explicar que no solo pagamos lo que consumimos. En esa factura hay un montón de cosas. Muchas veces no comprendemos lo que pone. Sé que ha habido esfuerzos por las compañías simplificar esa críptica factura, pero coméntanos, ¿qué es lo que pagamos realmente? Mira, yo creo que aquí lo mejor es ir delante a atrás. Primero vamos a ver, esto nuevamente son los datos oficiales. Esta es la liquidación de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, la última liquidación del año 2020, porque la del 21 tardan unos meses en sacarla, no tienen ninguna prisa. Entonces, esto es, ¿cuáles son los costes del sistema eléctrico? Los costes, ¿vale? ¿En qué nos gastamos el dinero? 17.000 millones casi, de costes del sistema. Bueno, hay una serie de tasas, las vamos a las gordas, ¿vale? 2.700 millones. Las anualidades del déficit de tarifa de los años anteriores, ¿vale? 2.700 millones. Más, transporte, actividad regulada. Distribución, actividad regulada. 1.700, 5.000 millones. 6.300 millones. Primas a las energías renovables, con generación y residuos, ¿vale? 600 millones. La retribución específica de los sistemas no peninsulares. Esto quiere decir que en Canarias, en Ceuta y en Melilla, y antes en Baleares, hasta que pusimos el cable, generar electricidad en sistemas aislados es más caro, bastante más caro. Entonces, por un concepto de solidaridad interterritorial, decidimos que en España, todos los españoles, paguemos lo mismo con la luz, por la luz. Por tanto, esa diferencia va aquí y se paga aquí. 600 millones. Que se distribuye así. Y luego, bueno, unos costes de pago por capacidad y tal. Total, 17.000 millones. De los cuales, fijaos, 3.000. Casi 10.000, junto con esto, 10.000 millones no deberían estar aquí. Porque son costes políticos. O sea, las primas a las energías renovables con generación y residuos, es una decisión política. La mandas a presupuestos generales del Estado, no a la tarifa de la luz. La solidaridad interterritorial, la mandas a presupuestos generales del Estado, no a la tarifa de la luz. Y el déficit de tarifa, que es un coste político, lo mandas a presupuestos generales del Estado, no a la tarifa de la luz. Y, por supuesto, estos 10.000 millones de los presupuestos generales del Estado, los recortas. No los mandas a déficit, para luego pagarlo con impuestos. Te los quitas, de los chiringuitos que quieras. Pero los quitas, porque si no, no estamos haciendo nada. Con esto, los 16.000 millones se quedan en 6.000 de costes. Estos son los costes, pero ahora, claro, ¿de dónde lo pagas? Pues, de lo que nos cobran en casa, ¿no? Estos son los ingresos. Entonces, los ingresos, bueno, pues ingresan 13.000 millones por lo que pagas en la tarifa. Y luego hay otros ingresos, aquí están sobre todos estos, los ingresos externos a peajes, porque esto te lo cobran en los peajes. ¿Vale? Los ingresos externos. Ingresos de la ley de medidas fiscales, la ley 15 del 2012. Una ley que sacaron para tratar de solucionar el déficit de tarifa y empezaron a inventarse impuestos. El del 7%, el del combustible nuclear, el canon hidráulico, todo es aquí, 1.500 millones. Oye, Manuel, pero es que yo he oído acerca de impuestos que en la luz se paga IVA sobre los impuestos. Sí, ahora, ahora vamos. Sí, sí, ahora vamos. Ingresos por emisiones de CO2, 900 millones. 2020, ahora van a ingresar muchísimo más, porque el CO2 se puso a 100 euros, estos meses de atrás. Entonces, todos estos ingresos, 16.200, gastos de 16.800, aquí hay, bueno, 500 millones, 600 de déficit, pero es que hubo años con 5.000 millones de déficit. ¿Por qué? Porque el gobierno no quería subirte la luz por no pagar el coste político y se iba todo a déficit. ¿Vale? Entonces, ¿qué pagas en tu casa? Y aquí vemos la diferencia entre el 2019 y el 2022. Antes, los costes regulados eran la mayor parte del recibo. Fijaros, estas son tarifas mías de mi casa, yo gasto muy poca luz, ¿vale? Pero es la de mi casa. O sea, la electricidad costaba 7 euros. El resto eran cosas que no tienen nada que ver con la luz. Costes políticos, impuestos, etc. Eso ahora ha cambiado porque como la electricidad ha subido tanto y el gobierno ha bajado cargos y peajes para hacerla más barata, pues hemos pasado a cargar energía es el 64%. Pero esto es transitorio. Esto cuando llegue junio y esto vamos a volver aquí otra vez. ¿Vale? Esto es en lo que nos pagamos. Y ahora quieres hablar del IVA. Sí, 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 porque a mí me sorprendió que pagásemos el 21% del IVA que es el valor de la vida sobre impuestos. Claro, sí, mira, si tú vas a una tarifa, esta, la factura a luz de mi casa, ¿vale? Esta es la de antes que era más sencilla porque ahora pues tienes punta valle y ya no, etcétera, etcétera, pero bueno, a lo que vamos. Te suman todo, que suma 49,11 y te aplican el impuesto de la electricidad que era el 5,11% y ahora de manera transitoria está bajado al 0,5%. Te aplican el 5% sobre el subtotal de todo y a esto le aplicas el alquiler del contador y luego le calzas el IVA. Es decir, le calzas el IVA al impuesto, pero esto pasa con todos los impuestos especiales, el del alcohol, el de hidrocarburos, en la gasolina pasa igual, pasa con todos los impuestos especiales. Esto para mí, esto es legal, claro, es legal, lo hacen ellos, es legal, claro, pero es lo que hay. Madre mía. Y para haceros una idea, todo esto, esta es la página de Hacienda, la EAT, la recaudación por el impuesto especial de electricidad y tú te bajas esta tabla, este número lo hice yo ayer para que, oye, para aclararlo, ¿no? Pero tú tienes el valor de los consumos sin IVA de toda la electricidad, 31.000 millones, 2018, 30.000, 2019, COVID, tal, 27.000 en el año 2020. y tienes el precio de venta al público, el precio antes de impuestos, el impuesto de la electricidad y luego el IVA, o sea, de 14,97 céntimos de euro por kilovatio hora, 2,60 son de IVA y 0,5 de impuesto de electricidad. Cuando te lo llevas al total, el total de la electricidad en España en 2019 37.000 millones que recauda, o sea, 37.000 millones que cuesta toda la electricidad, de los cuales el Estado se lleva 6.500 millones de IVA y 1.300 de impuesto de electricidad. Por eso se está oyendo 8.000 millones. que el que sale más beneficiado es el Estado porque está recaudando más que nunca. Tengo, me he puesto una alarma ya, el 28 de abril sale esta tabla del año 2021 porque yo quiero ver si han recaudado más IVA habiéndolo bajado la mitad que estando el IVA al 21. Yo creo que sí, pero tenemos que verlo. El día 28, o sea, yo tengo la alarma puesta. Madre mía, madre mía. Te voy a pasar alguna de las preguntas que siguen entrando por YouTube. Mira, la última pregunta, Alberto, que acaba de entrar, dice, lo voy a poner en pantalla, ahí está, para los que no hemos salido del mercado regulado, ¿hasta qué precio estima que nos conviene comprometernos en mercado libre? Gracias. Bueno, entiendo que está en mercado libre. No, está en mercado regulado, ¿verdad? Sí, no hemos salido del mercado regulado. O sea, sigue en PVPC. Sí. O sea, tiene que cambiarse ya. Y además, es que ahora no hay permanencia en la electricidad, es decir, te puedes cambiar y mañana volver a cambiarte. No hay ningún tipo de problema. Entonces, mientras esto siga así, claro, cuidado con las tarifas, claro. Un momentito, la pregunta del... Tenemos preguntas en la sala, pues venga, doy un tour de pregunta aquí y luego a ella. Adelante, con el micrófono bien alto. Hola. Bueno, a mí es que me pasaste la diapositiva de preguntar de la curva de oferta y demanda, que hay otro factor también interesante hoy en día, que es qué pasa cuando capas el precio de la electricidad a 180 euros megavatio hora. Bueno, perdona, 0,18. Como estaba antes, claro. Bueno, pues pueden pasar a la hora primero. Yo creo que es una medida que no va a prosperar. No sé, o sea, yo creo que no va a prosperar porque no le veo mucho sentido. O sea, tú capar la electricidad a 180 cuando el mercado lleva seis meses por encima de 200. O sea, ¿qué vas a hacer? Subvencionar toda la electricidad. Es decir, el precio va a ser 180 todos los días a todas las horas. Pero, ¿qué va a pasar? Y esto es lo que hay que entender. O sea, el gas puede estar, imagínate que está a 100 euros el megavatio hora, que es más o menos a lo que está. 100 euros el megavatio hora. Una central de gas necesita dos megavatios hora de gas para producir un megavatio hora de electricidad por la eficiencia de la planta. Pues, por tanto, si el gas está a 100, ya te va a dar un precio de 200 del tirón. A eso métele costes de personal porque a la gente le tendrás que pagar amortización de capital porque tendrás amortizar la inversión pues se te pone el mercado en 270, 80 y ahora súmale los derechos de emisión de CO2 que si está a 90 euros pues te están metiendo otros 36 euros más al megavatio hora de gas. Te se ha ponido en 300 euros. Entonces, ahora tú limitas el precio a 180 y pues el señor de la central de gas va a decir yo no arranco porque cada megavatio hora que produzca estoy perdiendo 120 euros cada megavatio hora que produzca. O me lo pagas o no arranco. Pero bueno, ese me lo paga que vas a hacer acumular un déficit o reconocerle una deuda pues para eso deja el precio del mercado. O sea, lo único que puedes hacer efectivamente lo único que estás solucionando es diferir el pago. Bueno, ya te pagaré ya veré cuándo en cómodos plazos, ¿no? Pero no solucionas el problema de raíz a no ser que luego encima hagas otra intervención más. Ya sabemos que cuando se hace una intervención luego tienes que hacer muchas más para arreglar la primera que hiciste, ¿no? Claro, a no ser que luego le digas no, no, es que te obligo a producir. O sea, casi que te nacionalizo tu planta, no te la nacionalizo pero no, no, te obligo a ofertar a 180 y luego ya veremos, ¿no? Yo creo que no va a prosperar, yo creo que las soluciones van a ir más por topar el precio solo del gas y darle una subvención solo al gas que con mucho menos dinero obtienes lo mismo, ¿vale? Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Vale, pues tenemos una pregunta en primera fila, adelante. Buenas, yo te quería preguntar sobre la permanencia, yo he seguido tus pasos y Naturgy y Compromiso desde hace unos 10 días me he cambiado también. Ole, la pillaste. Y bueno, pues he leído por ahí que sí que no hay permanencia pero que no podía volver a PVPC hasta pasado un año. Entonces, no sé si... Ah, pues lo desconozco. Lo he leído en BOE pero no sé si es la legislación última o no, entonces... Pues mira, lo confirmo y os digo de alguna manera, la verdad es que no lo sé. Puede ser que sí, si lo has leído, será. Yo no la había escuchado nunca pero puede ser. Vale, pues vamos con otra pregunta. Aquí otro que se cambió a Naturgy también, Compromiso, porque le seguí en Twitter y lo comentó. Yo quería aguantar, quería aguantar toda la crisis para luego hacerme una camiseta que pusiera aguanté toda la crisis en PVPC, pero... Era mucho dinero. Yo le he recomendado a gente y ya me di cuenta ayer de que ya la habían retirado. Mira, te paso una pregunta de Andreu, ¿cuál es la mejor tarifa con placas solares? ¿PVPC? No lo sé, pero si nos... Pregúntame en Twitter que te manda unos colegas que se dedican a esto y te dicen porque sí que se lo saben todo bien. Oye, dinos, Manuel, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Es arroba FDZ Ordonez como Fernández Ordonez FDZ Ordonez. Vale, pues ya estoy siguiéndole si os interesa todo esto porque... Como veis, es una de estas cuentas con la que ganas dinero porque te da estos consejos y te permite... Ganar dinero todo el mundo menos yo. Bueno, vamos allá. Entonces, continúo con las preguntas. Hemos ya abarcado el IVA. Bien, riesgos de la energía nuclear, residuos y fugas. Tengo aquí en el guión. Te lo digo porque, bueno, pues, tanto tú como operador nuclear, como otras cuentas ahí en Twitter, estáis hablando de la... Bueno, vamos, es que la comisión ya ha dicho que es una energía verde. Bueno, no ha dicho que es una energía verde. Ha dicho que es una energía que puede... que cumple los criterios para entrar en el taxonomy. Bien. Que no es que sea verde. ¿Vale? Lo que pasa que ha dicho todas las que llamáis verdes, pues, las nuclear también lo cumplen. Vale, pero yo esto se lo comento a mis amigos y me dicen, sí, pero las fugas y eso es atroz y los residuos, ¿qué pasa? Es patada para adelante para nuestros nietos o nuestros bisnietos. Es decir, eso no se puede gestionar bien. Bueno, yo creo que lo primero es que la... El debate sobre la seguridad de la energía nuclear no hay debate. O sea, la energía nuclear es segura. Es un hecho. O sea, no hay más que ver los datos. Uno va a la literatura y va a los datos y, de hecho, puse una transparencia. Mira, esta. Esta es de Our World in Data. Es que, si no conocéis la página, o sea, ahí están datos de absolutamente todo. ¿Vale? Está muy, muy bien. Pues, aquí te lo dice. ¿Cuáles son las fuentes de energía más seguras? Y, claro, al final, pues, no es ser morboso, pero la seguridad se mide en número de muertos. O sea, no... Ya está. Es así. ¿Vale? Entonces, al final, claro, uno mira y mira dónde está la energía nuclear. Está con la eólica, con la solar y con la hidráulica. ¿Por qué? Porque al final a la energía nuclear le pasa un poco como a los aviones. Que todo el mundo, todo el mundo, pero la gente considera que los aviones son un medio de transporte muy peligroso, pero en realidad son los que menos accidentes tienen. Es cierto que cuando hay un accidente es muy escandaloso. ¿No? Y todos nos enteramos porque sale en todos sitios. Pero la realidad es que llevamos, tenemos 450 más o menos reactores nucleares en el mundo que llevan operando decenas de años. tenemos una experiencia de operación de miles y miles de años reactor, si los pones todos juntos, y ha habido tres accidentes nucleares en la historia. Dos de ellos sin ningún muerto. Three Mile Island, Estados Unidos, en el 79, y Fukushima. y uno de ellos, Chernobyl. ¿Vale? Que paradójicamente todo el mundo le echa la culpa a la energía nuclear y nadie le echa la culpa al régimen soviético de ese accidente. ¿No? Pero es así, oye, es un hecho y de ahí vienen esos números, ¿vale? que incluyen que incluyen todo el ciclo de vida de la energía nuclear desde la minería del uranio hasta el desmantelamiento de las plantas, igual que incluye para el resto. Y fijaros, el carbón o el gas natural o el petróleo, sobre todo por las emisiones de partículas que luego generan enfermedades cardiovasculares y respiratorias, ¿no? Entonces, la discusión sobre la seguridad no es tal discusión, es una discusión artificial que a algunos grupos de presión les interesa seguir alimentando, pero los datos no avalan ni corroboran esa discusión. Y luego está el tema de los residuos. Efectivamente, la energía nuclear, como todas las energías, genera sus residuos. La particularidad de la energía nuclear es que nuestros residuos son radiactivos y por tanto son muy peligrosos y eso es un hecho. La otra particularidad es que somos la única industria que se hace cargo de sus residuos y no los tira por ahí, como el resto, que también es un hecho. Entonces, el problema de los residuos radiactivos es un problema que es en volumen muy pequeño, muy pequeño. Fijaos que la densidad de energía que hay en el uranio por ser reacciones nucleares que no son reacciones químicas, pues la densidad de energía que hay es muchísimo mayor que la de cualquier combustible químico o cualquier combustible fósil. Entonces, por ejemplo, una pastilla de uranio que es más o menos del tamaño de un dado de parchís, para que nos hagamos una idea, produce la electricidad que cada uno de nosotros consume durante cuatro años. Eso quiere decir que 20 pastillas de esas que son un volumen así produce la electricidad que vamos a consumir en toda nuestra vida. Eso quiere decir que el problema de los residuos es un problema muy pequeño en volumen y aquí tengo yo una foto que es una ilustración que se hizo del puerto de Marsella y ese cubo son los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares de Francia durante 40 años de operación. Eso ocupa. Y tienen 60 centrales nucleares. 60. Nosotros tenemos 7. 60. O sea, es un problema de un volumen pequeño y un problema que tiene solución técnica que es ahora mismo el consenso técnico desde hace ya muchos años establece que la solución adecuada para estos residuos de larga vida radiactivos es el almacenamiento geológico profundo. El cual, el primero va a entrar en operación en Finlandia en los próximos 3-4 años el siguiente es en Suecia que se está ya construyendo y se harán más en el mundo. Hasta ahora no ha hecho falta de estos residuos porque los residuos estaban almacenados en las propias piscinas de las centrales nucleares. Y ahora se están almacenando en almacenes en seco en los propios emplazamientos de las centrales. Pero es una solución definitiva. Otra cosa es que me digas que no te gusta la solución. Puedo estar de acuerdo aunque no te guste pero es una solución técnica es una solución avalada por la ciencia y por la tecnología y por tanto es una solución válida desde el punto de vista técnico y económico. Por lo tanto el problema de los residuos es un problema que tiene una solución. Otra cosa es que interese perpetuar el discurso de que no hay solución y de que todo esto es muy peligroso. Pero entonces acabaremos cerrando las centrales nucleares para seguir quemando gas y carbón como hace la economía. También en las cuentas pues en la tuya operador nuclear he leído que ya hay reactores que consiguen extraer energía de los residuos. Sí, siempre los hubo. Lo que pasa que nunca ha interesado porque era más barato tener reactores de agua ligera que son las tecnologías que tenemos ahora mismo nosotros o las que tiene casi todo el mundo pero hay otro tipo de diseños de reactores reactores rápidos por ejemplo que son capaces de utilizar primero todo el combustible porque nosotros ahora utilizamos aproximadamente el 1% de la energía que hay contenida en el uranio en la central nuclear. El otro 99% no la usamos y aún así mirad la densidad de energía que tiene. Con un reactor rápido podrías utilizar más del 90% de la energía contenida en el uranio con lo cual haces un uso mucho más eficiente de los recursos naturales. Tendrías recursos de combustible nuclear para miles de años si utilizaras esos reactores. que han existido de hecho el primer reactor de la historia que produjo electricidad el EBR-1 en Estados Unidos primero que encendió tres bombillas que es la mítica foto en el año 57 creo que fue era un reactor rápido era un reactor rápido y se han seguido desarrollando en Rusia tienen reactores rápidos desde hace 30 años funcionando entonces es una tecnología que está probada pero que nunca se ha desarrollado porque no ha hecho falta. Vale te hago un comentario que nos manda Enric porque es habitual cuando tenemos estas conversaciones dice esta semana se estrelló un avión en China claro no pasa pero cuando pasa se mueren todos claro pero yo recuerdo hay una cosa muy interesante que es una disciplina de la psicología que es la percepción del riesgo una cosa es el riesgo y otra cosa es la percepción del riesgo yo recuerdo cuando en España el Parlamento decretó por unanimidad que se construyera un almacén temporal centralizado para los residuos en España que nunca se ha construido por motivos políticos cuando la localidad de Villar de Cañas en Cuenca se presentó voluntaria para albergar el almacén pues los grupos ecologistas siempre de Madrid organizaban manifestaciones en el pueblo que el pueblo se había presentado voluntario porque quería tener aquella instalación allí y yo recuerdo una manifestación que hubo donde una señora iba con un cartel tengo la foto guardada la señora iba con un cartel que ponía quiero morir de un orgasmo a los 80 y no de cáncer a los 60 y lo decía con el cartel en la mano y un cigarro en la otra entonces claro esa señora percibía un almacén de residuos radiactivos como algo peligrosísimo pero fumar no no lo veía como peligroso ¿por qué? porque la percepción del riesgo lo cotidiano no lo ves arriesgado y así va la gente por la M30 conduciendo mandando whatsapps en el coche y lo ven normal porque como lo hacen todos los días no lo consideran arriesgado entonces el tema de la percepción del riesgo no tiene nada que ver con el riesgo real sino con la interpretación que nosotros hacemos subjetivamente del riesgo muy bien vamos con otra pregunta que tenía planteada para ti y volviendo a tus diapositivas del comienzo la descarbonización y las emisiones cero esto es una batalla que está perdida de antemano el caso de Alemania estamos viendo que no está dando frutos se están quemando como un muerto más carbón que nunca entonces ¿a qué estamos jugando? bueno yo creo que estamos jugando a cumplir agendas políticas utilizando el clima como excusa esa es mi opinión personal teníamos unas gráficas de Alemania ¿verdad? bueno esto esto es por si surge el tema esto es la producción del sistema eléctrico español Alemania ¿vale? fijaos Alemania en el año 2010 antes de Fukushima Alemania tenía una serie de reactores nucleares ya había cerrado alguno pero seguía teniendo unos cuantos y la energía nuclear en Alemania perdonad porque esto es del instituto Fraunhofer también os doy la fuente por si queréis ver que ponen todos los datos de Alemania pero no le ponen comas a los porcentajes y es el 24,78% que ponga 2.478 ¿vale? pues un cuarto de la electricidad de Alemania era nuclear ¿vale? y renovables pues bueno tenían oye poquito estaban empezando a hacer sus esfuerzos y tenían bastante comparado con el resto de países pero poco aquí lo tenéis estas eran las renovables eran un 20% y la nuclear era un 25% en total pues tenían un 45% de energía libre libre de carbono ¿no? y estaban produciendo estos teravatios ahora con todo esto es carbón ¿eh? todo esto es carbón ¿vale? y esto es gas y esto era el año 2010 entonces si pasamos a la siguiente que paso yo esto es ahora ¿vale? entonces han aumentado muchísimo las renovables lo cual está perfecto pero se han cargado la nuclear entonces antes tenían un fósil del 56% y una nuclear del 24% y han pasado a un fósil del 41% y la nuclear del 7% o sea ese 17% si no lo hubieras quitado pues ahora estaría aquí y solo tendrías de fósil esto por lo tanto dice no es que no es verdad Alemania ha cerrado las nucleares y las ha cambiado por renovables dice no no dice ha instalado muchas renovables lo cual está muy bien pero si no hubieras cerrado tus nucleares estarían aquí y a lo mejor tendrías pues un 20% de fósiles no un 40% y no tendrías un 41% de dependencia del petróleo ruso y un 49% de dependencia del carbón ruso porque este carbón alemán viene de Rusia la mitad del que queman entonces política energética alemana pues no lo están haciendo bien fijaos en esta gráfica la intensidad de carbono la última variable de la identidad de Kaya la variable 4 dice Alemania ha bajado mucho claro ha bajado mucho como casi todos los países de Europa pero es que el Reino Unido ha bajado mucho más que ellos y nadie habla del Reino Unido han bajado mucho más el ejemplo a seguir es Alemania no no de eso nada aquí de Francia que mira donde están o sea tú has bajado mucho pero es que mira donde está Francia o sea es que Alemania tiene unas emisiones de 300 gramos de CO2 por kilovatio hora de media en el año cuando Francia tiene 60 70 y nosotros en España tenemos 200 estamos mucho mejor que Alemania o sea nosotros somos la referencia para Alemania no ellos para nosotros una pregunta aquí en el centro de la sala una pregunta respecto a la gráfica que ponías que las nucleares ofertan a 0 euros su electricidad pero está claro que construir una nuclear no cuesta a 0 entonces la pregunta es ¿a qué coste sería competitivo si uno quisiera comparar por ejemplo supongamos que solo tenemos centrales nucleares sí ¿a cuánto nos venderían el kilovatio hora? pues mira las centrales nucleares españolas y esta discusión que hemos tenido aquí ¿vale? aquí el precio del mercado mayorista cuando el mercado todos estos años las nucleares españolas pues estaban ofertando en el mercado recibían este precio y no protestaban por tanto sus costes están por debajo de aquí seguro ¿vale? entonces cuando llegó el año 2000 ¿cuándo cerró Garoña? 2013 creo que fue bueno un año de estos por el déficit de tarifa a la ley 15 del 2012 que os decía antes en diciembre pusieron un impuesto al combustible nuclear y fue cuando la central nuclear de Garoña decidió parar voluntariamente de la producción el mercado estaba a 40 y algo y Garoña decía que con ese impuesto se iba a pérdidas se iba a pérdidas ¿vale? claro Garoña era la central nuclear más pequeña de España tiene una potencia de 460 megavatios el resto son de mil mil y pico ¿vale? entonces el coste está por debajo de 40 y algo ¿vale? y te doy más datos te lo digo porque el coste no lo sé no lo sabe nadie lo saben las eléctricas nada más pero lo podemos intuir cuando este año el pasado que el mercado estuvo a 30 y pico y encima las nucleares le subieron la tasa en resa un 20% en un año ¿vale? el sector hizo un comunicado diciendo que estaban todas en pérdidas y las centrales nucleares tienen un pendiente de 5 mil y pico millones por amortizar no están amortizadas todavía ¿vale? que esto no podía ser y cuando empezó a subir el precio allá por yo creo que fue septiembre del año pasado las eléctricas le ofrecieron al gobierno que todas las nucleares cubrieran el PVPC entero a 60 euros el megavatio hora o sea a 6 céntimos y el gobierno dijo que no a 6 céntimos es aquí a este precio o sea a 60 las centrales nucleares españolas a 50 y pico son competitivas en el mercado con un mercado a 50 claro con un mercado a 200 ni te cuento con un mercado a 20 no a 25 tampoco ¿vale? pero claro es que el mercado tiene muchas triquiñuelas debajo porque muchas de las renovables que ofertan a cero luego no reciben cero porque tienen primas pero al nuclear se oferta a cero y el mercado cruza a cero recibe cero ¿vale? entonces claro el mercado es que es muy complejo para estas cosas pero respondiendo a tu pregunta centrales amortizadas en Estados Unidos si uno se va a la ZAR que da los levelized cost of electricity de todas las tecnologías una central nuclear amortizada son unos 30 dólares el megavatio hora más o menos estas ya están construidas perdón estas ya están construidas con la pregunta supongamos que yo ahora soy un señor con dinero soy Elon Musk y quieres hacer tu central ¿qué me conviene hacer? supongamos una central nuclear o una de gas para ganar dinero lo que quiero es ganar dinero o sea ¿cuál es la que me si considero el coste de construcción de la central? sí ¿no? porque entiendo que si lo propones como solución pues habrá que construir más centrales nucleares ahora mismo una nuclear de cabeza ahora mismo claro con el gas a 100 pero es que el gas hace un año y medio estaba a 15 entonces claro la pregunta es otra ahora la pregunta es volvemos a lo mismo con la volatilidad del gas en los mercados y volviendo a decirte que el gas es el 60 o 70% de tus costes de operación de la planta el riesgo es mucho mayor que ir a una nuclear que es cara es cara pero la amortización de capital es mucho más tranquila porque tu combustible la influencia del combustible en el precio es del 5% más o menos con lo cual la volatilidad se te va por eso los grandes países del mundo Reino Unido Estados Unidos China Rusia están construyendo nucleares bueno Manuel vamos a entrar ya en el último tramo con las medidas para bajar el precio de la energía ¿qué puede hacer el gobierno de España la Unión Europea porque esto habrá que resolverlo de alguna manera? bueno yo creo que lo primero es bajar impuestos pero no de manera transitoria para siempre o sea tener utilizar el recibo de la luz como instrumento recaudatorio a mí me parece indecente indecente o sea que la electricidad tenga un 21% de IVA como si fuera un artículo de lujo me parece inmoral bajando los impuestos pues ahora mismo con el altísimo precio parece que no se nota tanto pero son miles de millones son miles de millones la segunda es sacar de la tarifa todo esto que os he enseñado que son costes políticos que no deberían estar en el recibo de la luz y que abarataría enormemente el recibo de la luz sobre todo para industrias y aumentaría la competitividad de nuestra industria de manera radical y llevarlo a presupuestos generales de estado por supuesto como os decía antes disminuyendo el gasto porque si va a ir a déficit pues no nos están haciendo ningún favor ¿no? bajar los impuestos quitar el impuesto especial de electricidad y si no se puede quitar porque es normativo europea bajarlo al mínimo posible derogar inmediatamente la ley de cambio climático derogarla suspender el mercado de emisiones de CO2 de la Unión Europea vamos a dejar de pegarnos tiros en el pie que no está el horno para bollos ahora mismo y luego tratar de alguna manera de desacoplar el precio finalista del mercado de la volatilidad del gas y esto es lo que hay que pensar con más cuidado hoy proponían hacer compras conjuntas de energía a nivel transnacional yo creo que tampoco es una no sirve tampoco porque al final si tú este es el oxímono ¿no? de decir si tú compras gas a 70 y lo tienes almacenado y el gas se te pone a 200 ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a quemar a precio de 70? lo vas a vender a 200 o lo quemas a 200 o lo vendes a 200 o sea todo el mundo sabe que la commodity tiene el precio del día que la usas no el día que la compraste igual que bueno el que tiene una tienda sabe que los artículos se venden al precio de reposición no al precio que lo compraste ¿no? por lo tanto creo que esas medidas de ese tipo no funcionan pero sí que hay que pensar con cuidado la manera de desacoplar el gas del mercado mayorista y desde luego y esto es una decisión política o sea esto es una decisión salida del ministerio de transición ecológica basar el sistema energético español el eléctrico en el gas como fuente base eso es una decisión política entonces el mercado te está diciendo que te estás equivocando por tanto urge de manera inmediata que el gobierno se siente con las eléctricas y anulen el calendario de cierre nuclear porque empezar a cerrar los centros nucleares en el año 2027 con la que está cayendo no tiene ningún sentido lo que pasa la gente ve muy lejos el año 2027 pero claro para que una central nuclear renueve la operación del año 2027 tiene que entregar los papeles tres años antes entonces si tú a Almaraz que es la primera que le tocaría cerrar le estás diciendo que va a cerrar pues claro el 2024 queda un año y medio para entregar los papeles y Almaraz deja de hacer inversiones claro porque como va a cerrar luego cuando te pase como en Bélgica que decidas dar marcha atrás no que no cerramos te van a decir too late ya no puedo seguir o sea el otro día me preguntaban las centrales alemanas que en el 1 de enero cerraron tres reactores en Alemania el 1 de enero cerraron tres reactores para ponerse a quemar carbón ruso dice las podemos arrancar no ya no entonces es una pérdida de activos que es absolutamente irracional que cumple una agenda política y yo creo que no estamos para agendas políticas claro la última pregunta que tenía en mi guión era en manos de quién está está la política energética en España y en la Unión Europea en manos de políticos en manos de políticos que cumple agendas políticas está clarísimo entonces la probabilidad de que medidas como las que has planteado se acaben tomando se me antoja más bien baja en España casi más difícil todavía en el ámbito de la Unión Europea es que esto ya depende de cada país por ejemplo Reino Unido podríamos tomar autónomamente esa decisión en España porque aquí parece que cada vez que se plantea algo de esto siempre se busca la culpa en la comisión como el IVA de las mascarillas efectivamente se utiliza muchas veces como excusa pero luego al final muchas veces la realidad te obliga a dar un golpe de timón de 180 grados porque la realidad se impone y te pone en tu sitio y esto depende mucho de los países efectivamente hay un bloque de países en Europa de Francia de Finlandia de Suecia de Hungría Eslovaquia que son abiertamente pronucleares y son los que empujaron para que la nuclear se incluyera en el taxonomy y luego hay un grupo de países encabezados por Alemania entre los cuales está Luxemburgo o Austria Austria que tiene un 85% de dependencia de Rusia energética encabezando el grupo de países para cerrar las nucleares entonces pero son motivos históricos históricos el principal impulso del cierre nuclear alemán fue el canciller Schroeder el canciller Schroeder que cuando en el año 2005 el 18 de septiembre eran las elecciones en Alemania que él ya sabía que iba a perder contra Merkel 10 días antes viajó a Moscú se reunió con Putin y firmó un acuerdo mediante el cual se iba a construir el gasoducto Nord Stream 1 en los dos meses transcurridos desde que perdió las elecciones hasta que abandonó la cancillería a mediados de noviembre le dio mil millones de euros en garantías de crédito para construir del gobierno alemán para construir el Nord Stream 1 y como 3-4 semanas después de abandonar la cancillería entré en el consejo de administración de ese gasoducto es un escándalo absoluto después de postular el cierre nuclear para aumentar la dependencia alemana del gas ruso es una estrategia no os quepa la más mínima duda no es casualidad es una estrategia política Alemania juega lo suyo Reino Unido apostó a la contraria en la época de Margaret Thatcher apostó al cierre del carbón y al gas pero tienen gas propio en el mar del norte y se nota y apuesta al gas y apuesta a la nuclear y así han bajado las emisiones mucho más que Alemania aunque no se habla de ellos entonces por supuesto son agendas políticas que cumplir si no no se entiende la postura del gobierno español por ejemplo uff vaya sesión tan intensa sois todavía 140 personas las que estáis siguiendo esto no ha hecho más que subir Manuel desde que hemos empezado estás siguiendo aquí agarrados a la silla toda la información que estás comentándonos y seguro que podríamos seguir dice me lo voy a poner José Antonio Carmona te pongo en pantalla José Antonio hola muy divulgativa la entrevista muchas gracias por enseñarnos mucho creo que es una opinión que suscribimos aquí todos los que estamos en la sala yo mismo que estoy disfrutando la entrevista y los que escucháis ahora en directo y los que vais a ver y ver el vídeo en cuanto lo publiquemos que será en cuanto cerremos la emisión ya YouTube lo sube me han preguntado por YouTube repite por favor tu cuenta de Twitter donde se te puede localizar y seguir porque divulgas continuamente por cierto el otro día ayer creo que hablamos tienes un informativo diario lo que pasa que no me da la vida y estos días no lo estoy haciendo si tengo un informativo que se lo he copiado a Ángel Martín el informativo de dos minutos este que hace se lo he copiado y yo hago el informativo de dos minutos de la energía pero estos días no lo estoy sacando porque no me da la vida pero si todas las mañanas eso de las siete y media a las ocho lo saco vale en YouTube eres The Good Mafo y ahí tienes directos con colegas de profesión especialistas almacenados que se pueden ver en abierto tranquilamente ¿no? sí vale y luego en Twitter eres F Ordonez F D E Z F D E Z Ordonez Fernández Ordonez F D E Z Ordonez vale pero si buscan The Good Mafo sale vale perfecto bueno pues ya lo tenéis por ahí bueno pues oye ha sido un lujo un placer de verdad de tenerte aquí porque se aprende un montón espero que no nos censuren el vídeo ni hagan cosas raras por claro porque uno ya no sabe de qué puedes hablar y en qué términos expresarte porque aquí has dicho cosas bueno pues sí que cuestionan mucho algo que son vamos son creencias vamos es la agenda política de turno es lo bueno de que no te pague nadie que dices lo que quieres bueno pues oye vamos a ver Manuel mira no sabéis porque esto no ha pasado aquí en directo pero nada más llegar a la sala fíjate que es bonita la sala nueva de Value School aquí en el Paseo de Castellana pues Manuel lo que he ido a mirar son los libros yo es que tengo predilección por las bibliotecas o sea luego ya le he dicho te lo voy a enseñar pero quería se dio la biblioteca entonces como sé que eres un voraz lector y que te has quedado prendado con los libros voy a regalarte uno de la colección que tenemos con Deusto sobre ensayo de economía y política que se titula contra la democracia pero también se cogen unos títulos más impertinentes para ir a favor de corriente vale cualquiera de Jason Brennan está como sabéis colaboración de Deusto Juan de Mariana y Value School espero que lo disfrutes seguro es un ensayo de teoría política que os recomiendo a todos como veis es muy irreverente pero se le sacan muchísimas sustancias para saber oye qué defectos o ventajas puede tener el sistema por el que nos gobernamos Manuel ha sido un placer por aquí tiene gracias Manuel y Luis esta charla me ha hecho pasar de hippie a pronuclear nos dice Enric nos dice Enric lo pongo ahí en pantalla 6.000 millones también dice Víctor Sala excelente charla muy didáctica muchas gracias Mafo dice Lola te pongo aquí estos aplausos virtuales te los leo porque no los puedes ver Lola Amiguet dice encantada con esta charla gracias como siempre y saludos a los dos en fin amigos gracias por estar en Value School bueno Raúl te dice próximo ministro de energía junto con operador nuclear madre mía fíjate si te aquí estás levantando haciendo una comunidad tienes ya tus fans Manuel Fernández Orróñez es un placer tenerte en Value School muchas gracias ojalá sea la primera de varias visitas continúa por favor tu labor divulgativa a través de tus informativos en Youtube en tu cuenta de Twitter muchos aprendemos un montón acerca de temas que se están comentando en las redes sociales y en los informativos muchas veces de manera interesada y lo que hacéis de verdad muchos antes os he comentado bueno a ver si también ganamos dinero vosotros esperemos que todo llegue por aquí voy al reconocimiento y desde luego la exposición al trabajo excelente que haces que llevas haciendo tanto tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por supuesto el aplauso que se ha ganado claro que sí sabéis que podéis venir ya desde hace un par de semanas hemos abierto la sala de Value School estamos en el paseo de la castellana 53 segunda planta tenéis que sacar simplemente la entrada en Eventbrite y aquí podéis participar y preguntar y ahora es el el fuera de plano es decir ahora ya Manuel se queda por aquí y los espectadores le asaltarán a preguntas entre ellas como ponéis algunos ¿cuál es la compañía con la que me tengo que pasar? no hacemos publicidad aquí en Value School pero como podéis entender ese tipo de preguntas aquí en el aire no las podemos no es conveniente que las respondamos la semana que viene tenemos la última sesión del mes en este caso comentaremos y celebraremos el siglo de la publicación de El Socialismo el libro de Ludwig von Mises sabéis que en marzo es el mes de la escuela austríaca en Value School y lo presentaremos y lo analizaremos con José Carlos Rodríguez el director del Instituto Juan de Mariana hasta entonces amigos muchísimas gracias por continuar en Value School y feliz semana a todos buenas noches y feliz semana a todos